Cuando sientas tristeza Que no puedas amar Cuando haya un vacío Que no puedas amar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te he visto al fin No vas a caer Mientras que te encuentro a mí Si sienten frío Tu corazón Eres amigo Yo soy Hasta que no respiro Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Yo siempre te he amado Yo siempre te he amado Nunca me alejaré Nunca me alejaré Yo siempre te he amado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!